Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Bolívar Santa Rosa Líder, Líder en Desarrollo Mi nombre es Oscar Mauricio Cuesta Peña, Secretario de Infraestructura del Municipio Hoy me encuentro en el corregimiento de San Isidro dando cumplimiento al cronograma estipulado para la construcción del puente vehicular sobre la quebrada La Playonera Dentro de esta visita encontramos que han participado o se presentaron 19 oferentes para este proceso el cual pues con esta visita queremos pues demostrar todo el tema de transparencia para el avance en la ejecución de este proyecto Dentro de esta visita la intención ha sido que todos aquellos posibles oferentes puedan determinar todos aquellos costos indirectos o indirectos que están contemplados para la parte económica de la ejecución de este proyecto Como administración municipal hemos venido avanzando todo el tema del mejoramiento de toda la infraestructura vial rural del municipio dentro de los cuales esto es uno de nuestros primeros proyectos los cuales es el inicio de aquella gestión e intención de nuestro alcalde municipal de poder cumplir con todo nuestro proyecto o programa el cual es Santa Rosa Líder, líder en infraestructura vial para el municipio de Santa Rosa del Sur Pues es un proyecto muy importante, es un proyecto que esta comunidad lo hemos venido soñando desde hace mucho tiempo, es un proyecto que se ha estado gestionando por alrededor de unos 15, 18 años y que hoy gracias a Dios y gracias a la gestión de nuestros líderes tanto de acá de la comunidad como del municipio vemos que se va a ejecutar es una obra muy importante porque está comunicando las regiones de Pueblo Nuevo, La Unión, Caracolí Caracol y la región por allá de Corcoao es una vía que va hasta los Arrayanes y también es una vía que va por las brisas a caer hasta la belleza es un puente muy importante que beneficia a toda esta comunidad de la región es un puente muy pero muy importante para el desarrollo de la comunidad y de la sociedad Gracias por ver el video